Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de pantallas Chihiros para el acuario plantado. Por un lado primero aclarar e indicar que no me patrocina Chihiros, no me paga Chihiros, es decir todas estas en su día las compré yo como bien sabéis los que seguís el canal y la intención del vídeo es hacer una comparativa con datos reales para que si alguno de vosotros tenéis que elegir una de estas pantallas sepáis más o menos cuál va a ser la más adecuada. Evidentemente luego al final cada cual puede comprar lo que considere incluida otra marca como digo y para ello pues vamos a hablar desde la Slim hasta la versión Pro, Pros y Contras y algunas cosas que creo que pueden ser de vuestro interés. Pues comenzando por el primer caso la versión Slim como veis tengo aquí la de 45 centímetros para este acuario de 60 centímetros lo cual le confiere cobertura lumínica total y especificaciones técnicas que te da el propio fabricante. Pantalla como veis de 45 a 60 centímetros que consume al 100% 35 vatios que da 1800 lúmenes aunque ya sabéis los que seguís el canal para mí el tema del lumen no es importante sino que lo realmente importante es el tema de par o radiación fotosintéticamente activa como ahora veremos y esta pantalla contiene en realidad 30 chips tecnología 3 en 1 bluetooth RGB. Curiosamente aquellos que compréis a finales del año 2019-2020 una llamada Chihiros RGB A+, pues veréis que era una pantalla que iba de 45 a 60 centímetros que al 100% consumía 35 vatios que daba 1800 lúmenes y que tenía 30 chips tecnología LED 3 en 1 RGB conectividad bluetooth. Es decir aquellos que compréis a aquella última versión de la RGB plus tenéis exactamente en vuestra casa una versión Slim lo que pasa que después en el año 2021 le hicieron un restyling donde creo que ha ganado mucho con el tema de estos soportes y la estética pero al final las prestaciones que podéis esperar son exactamente las mismas. Más cositas y como decíamos con el tema del par o radiación fotosintéticamente activa y por eso pillamos este aparatito para medirlo si recordáis este lo ajustamos al 20% que está ahora mismo esta pantalla nos da un par de 12-14 en superficie lo que es lo suficiente o lo que necesita un proyecto de bajos requerimientos para tener anubias, musgos, bucefalandras, criptocorines, etcétera, etcétera. También nos voy a dejar una captura de pantalla porque la ha puesto al 100% hecho una medida y nos daría en base un par sobre 90. ¿Qué quiere decir eso? Que para la mayoría incluso de tapices para una urna de estas dimensiones como Montecarlo, Marsileas, etcétera nos podría llegar a tapizar quedándose justamente en el límite de lo que necesitaría una tapizante muy exigente, un proyecto muy exigente como se llama Unigogumi con cuba de tapizante en este caso. Digo esto porque según la altura del proyecto nos podría valer imaginar que utilizáis una urna que sea de estas más bajitas pues una slim podría llegar a tapizar con cuba pero para urnas de medidas normal los quedaríamos justamente en el límite pero lo que quiero representar con este ejemplo es que veáis que no son pantallas de bajo requerimiento sino que son realmente pantallas de medios y en algunos casos casi altos requerimientos según el tipo de proyecto porque dan muchísimo rendimiento. Segundo caso y ahora vamos a hablar de la WRGB2. En este caso voy a dejar una comparativa de los datos donde hablaremos o veréis los datos especificaciones de la WRGB2 comparado con la hermana pequeña Slim. Si os dais cuenta aún evidentemente consume más 67 vatios frente a 45, otra da más lúmenes 4500 frente a 2400 pero lo importante como veis 60 led frente a 40 leds. Realmente son los mismos leds lo que tienen tanto la slim como la hermana mayor en este caso la WRGB2. La única diferencia es que os voy a dejar una toma la WRGB2 tiene dos filas de estos leds y la versión superior tiene tres. Por tanto ahí está la diferencia real que vamos a encontrar entre la slim y la en este caso la superior es que a igualdad de condiciones la slim va a dar siempre un tercio justamente menos de rendimiento que estas pantallas. Por eso justamente antes cuando hablábamos del ejemplo del acuario Iwagumi donde la slim en algunos urnas se quedaría en el límite esta va a ir sobrada porque es una pantalla realmente de altos muy altos requerimientos y de hecho dejar una tarjeta de este verano cuando medimos el par en este acuario justamente esta misma urna que la teníamos Iwagumi si recordáis la pantalla 70% daba un par de 140-160 en base al 70% es decir que para un acuario de 80 por 40 por 40 mayor que este al 100% esa pantalla en ese caso no se estaría cubriendo casi todas las plantas siendo un proyecto en todo caso siempre de alto requerimiento si nosotros lo quisiéramos. Digo esto también y ahora voy a hacer aquí dos incisos porque antes de hablar de la PRO una de las diferencias que tiene respecto a la WRGB2 es que esta gama normal va de o tiene 30, 45, 60, 90 y 120 centímetros y la PRO además han sacado un modelo de 80 centímetros para estos acuarios los que les guste aunque a mí en mi caso como veis tengo acuario de 77 pantalla de 60 anteriormente acuario de 60 pantalla de 45 en mis 300 litros tengo pantalla de otra marca pero acuario de 90 pantalla de un metro es decir no me gusta ponerlos hasta los extremos porque mejor van a hacer los proyectos pero bueno eso ya al gusto de cada uno pero que sepáis que va a ser una de las primeras diferencias y la segunda como veis esta la tengo colgada el kit o cable es el mismo pero sí que tanto la versión slim como la versión PRO le han hecho unos adaptadores triangulares a medida de cada una y la versión WRGB2 como es esta pues directamente va atornillada y colgada por lo demás como veréis esa es la diferencia real entre la slim y la normal y ahora vamos a ver la diferencia entre la normal y la versión PRO y ahora la tercera parte vamos a hablar de la comparativa WRGB2 con la versión PRO pero bueno antes un pequeño inciso está la versión normal como recordáis la tengo ya dos años ahora mismo está al 25% y me está dando un par de 12-14 en base realmente la ha medido al 100% daba un par de 60 pero también es cierto que esta pantalla lleva trabajando dos años 18 meses a pleno rendimiento dejar una foto cuando tenía dos de estas pantallas en el 500 litros en altos requerimientos y es normal que pierdan eficiencia energética los LEDs pero bueno dicho esto también es cierto que no puede hacer una comparativa real porque no tengo la PRO para medirla pero sobre la teoría y lo que os he explicado muchas veces en el canal la diferencia fundamental esta versión 130 vatios la PRO 138 como veis sólo hay 8 vatios más esta versión 120 leds la nueva versión PRO 120 leds lúmenes esta versión 7700 la versión PRO 11170 realmente tiene un 45% más de lúmenes ellos no lo venden así comercialmente pero sabéis que en el canal los lúmenes hemos explicado muchas veces que no es lo importante y lo que han hecho es que esta tiene tecnología chip 3 en 1 y la nueva versión tiene tecnología LED 4 en 1 lo que la convierte realmente en una W RGB pero han sacrificado parte de ese par que teníamos con el RGB para meter ese chip de blanco lo cual consiguen muchos lúmenes donde hay lúmenes siempre queda par pero la realidad es que a la hora de comportarse en un proyecto de acuariofilia obtener par o radiación fotosintéticamente activa que es lo que nos interesa no va a tener muchísimo más que esta va a tener un poquito más pero no mucho más como hemos explicado antes la versión slim tenía un tercio menos justamente la nueva versión ni va a tener un 45% más por los lúmenes ni va a tener un 25 más por tener ese chip más sino sencillamente a tener un 5 un 10% más de rendimiento energético y para mí creo que hubiera sido lo más idóneo llamar la W RGB 3 en vez de PRO porque quiero que lleve a confusión y también tengo una crítica y opinión personal hacia chiquillos en este caso porque siempre hasta ahora nos habían dado el par y en este caso se han centrado en el lúmen lo cual creo que están camuflando algo dicho esto sigue siendo un poquito más que esta pantalla y donde aquellos proyectos donde ésta si quedase justamente en el límite la otra ese 5 o 10% más que nos daría sí que lo cubriría sigue siendo una gran pantalla y sigue siendo una pantalla de altos muy altos requerimientos en este caso dicho esto y para terminar este vídeo como veis hemos hecho una comparativa desde la RGB a plus que sí que era RGB hasta la W RGB que finalmente sí es W RGB en el medio aunque la llamen W RGB como siempre hemos defendido en el canal realmente son RGB porque son chip 3 en 1 pero bueno son todas muy buenas pantallas cálida precio yo las utilizo en mis proyectos porque a mí me gusta a nivel personal pero bueno la intención del vídeo como he dicho es hacer una comparativa que tuvierais más información para que podáis elegir más adecuadamente así que dicho todo esto me despido aquí en el día de hoy ya sabéis dejar vuestro me gusta vuestro comentario suscribiros también tenemos la función miembro de canal pero ya sabéis que lo importante es aprender y mejorar los diferentes aspectos de la guardia plantado y en el tema de hoy comprender un poquito mejor este tema de la iluminación nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos